¿Cómo pagarte Señor? ¿Cuánto me has dado? ¿Quieres lavarme Señor de mi pecado? Sumérgeme entre tus aguas para volver a nacer Y que tu Espíritu Santo inunde todo mi ser Escucho tu voz en mi pecho, eres mi Hijo amado Y te respondo Abba Padre, porque tú me has engendrado Tú consagraste mi vida, ungiendome como un rey Me hiciste tu sacerdote y tu profeta también Por el bautismo, soy todo tuyo Por el bautismo, yo soy tu Hijo Espíritu de Dios, llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios, llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser Lléname, lléname Es nuestro corazón, la casa de Nazaret Es humilde morada de Jesús, María y José Es nuestro corazón, la casa del amor Hogar lleno de ternura, para quien busca al Señor Cuídanos San José, como cuidaste a María Con el mismo cariño con que cargaste a Jesús Enséñanos a amar, con esa misma ternura Hacer siervos generosos, entregando nuestra vida Sabe escuchar en las noches Al Dios que alivia y consuela Andar caminos oscuros Con esperanza y paciencia Sabe abrir puertas cerradas Y espacios no disponibles Acomodar un pesebre Para que el niño dormite Sabe abrazar lo más frágil Con detalles de ternura A su esposa embarazada Y al bebé que se apresura San José, hombre del Adviento Que nos guía y acompaña Esperando con confianza Lo que se gesta en silencio San José, hombre del Adviento Que nos guía y acompaña Esperando con confianza Lo que se gesta en silencio Sabe cuidar el amor Brindar sustento y cobijo Descubrir entre los pobres Los mismos ojos del hijo Sabe que a paso sereno Siempre se llega a tiempo Cuando se asoma el lucero A contemplar nacimientos En el nombre del Padre Amaré a mis hermanos En el nombre del Hijo Pude ser perdonado En el nombre del Espíritu Santo Me has enviado Aquí estoy Señor Tú me has llamado Por el bautismo